Ahí está el señor Morales, a don Miguel Morales en San Saludote, los vecinos de aquí de la Colonia. Hay muchos vecinos para mi compa, Chilo, Antonio, quienes se ven iniciando. Y el Sanchez, y el Loma. ¡Joder, el marco rico! ¡Hoy está bien espectacular! ¡Se lo va a tirar! ¡Se lo quito! ¡Se lo quito! ¡Se lo quito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!